A Joila le quitaron el helado por ser una niña egoísta. Joila, te piensas comer todo el helado y no le vas a dar a Matías. Mamá, te recuerdo que esta hora lo compró el papá para mí solita, no para que le dieran mal. Poyita. No te voy a dar nada, Matías, porque esta hora lo compró el papá para mí solita. Entrégame ese helado, Joila, porque le voy a dar a tu hermano y tienes que aprender a compartir. Toma. Ya no quiero nada, mamá, porque tú me tenías que darle el helado a Matías. No quieres nada, Joila, entonces Matías se lo va a comer.